La hora del cuento en el colegio. Sugerimos que la hora del cuento sea un momento mágico y de goce para los niños. Que esa hora del cuento sea ese momento del silencio al que muchas veces le tenemos miedo cuando vemos a los niños sentados, escuchando, expectantes, una historia. Creemos muchas veces que el éxito de un cuento es cuando los niños participan de manera permanente y a veces pues haciendo dinámicas que hacen que los niños solo estén hiperactivos. Y cuando nosotros logramos que un niño esté en silencio y escuchando, de alguna manera lo estamos hipnotizando con nuestras palabras. Y él está haciendo su propio proceso, su proceso imaginario, su proceso de creatividad. Está construyendo sus propias imágenes a partir del cuento que contamos. ¿Por qué subrayo lo de sus propias imágenes? Sugerimos que cuando se cuente un cuento, se cuente utilizando únicamente nuestros recursos expresivos. La palabra, la voz y el gesto. No hacer uso y abuso de cosas externas, escenografías, objetos o efectos que muchas veces terminan distrayendo al niño. Yo creo que hay otros momentos para estas dinámicas, como son cuando los niños están viendo teatro, títeres, cine o alguna representación dramática. Tenemos que confiar que la hora del cuento es una hora mágica en la que los niños tendrán que hacer ese proceso de co-creación de la historia que les contamos. Porque si empezamos a contar disfrazados o con objetos, lo que estamos haciendo es distraer la atención sobre esos objetos o sobre ese disfraz. Y los niños ya viven en mundos audiovisuales, mundos que les dan ya todo resuelto y digerido. El mundo audiovisual les permite presentarse y representarse ya en algo que está elaborado. Y el mundo de la oralidad, del arte de contar cuentos, les está dando esa posibilidad de que ellos sean co-creadores, que trabajen y que ejerciten su imaginario y su creatividad. A partir solo de lo que escuchan y de la mirada del narrador, porque yo creo que el narrador se vuelve el cuentero, se vuelve el abuelo, se vuelve el docente, se vuelve el padre, que les cuenta a los hijos y que les comparte todo esto que nosotros podemos también imaginar y pensar y que hace que ellos sean chicos imaginativos y creadores.